¡Hola chavales! Ya estamos aquí y vamos con esta semana de entreno, ¿vale? Ya segunda semana de esta fase roja, de esta fase roja. Entonces, vamos con el lunes que vamos a hacer 12 kilómetros de trote, como siempre los lunes 12 kilómetros de trote. El martes, nos vamos ya, esta semana sí, nos vamos a ir a por nuestros michos, ¿vale? Nos vamos con 4 kilómetros de calentamiento y después vamos a hacer 5 por 300 en cuesta. Subimos 300 y bajamos 300 5 veces y después nos vamos a ir al llano y vamos a hacer en el llano 5 miles. O sea, 5 series de 1000, recuperando un minuto y medio entre cada serie, ¿vale? Y después, para casa, el miércoles vamos a descansar y el jueves vamos a hacer los intervalos. Hacemos 15 minutos fuerte, 15 minutos fuerte, vamos a hacer primero, perdón, el jueves, 2 kilómetros de calentamiento. Después, 15 minutos fuerte y trotamos 2. 10 minutos fuerte, trotamos 2 y 5 minutos fuerte y trotamos. Y después hacemos 2 minutos descalentando para enfriarnos y ya nos vamos a casa, ¿vale? Eso sería el jueves. El viernes, el viernes vamos a hacer 10 kilómetros de trote y el sábado o el domingo vamos a hacer 40 kilómetros de montaña en caco, caminando y corriendo. 40 kilómetros, semana de las más largas, de las más largas no, de esta semana y la que viene son las semanas que tienen más carga de kilómetros. Y nada, también una cosa, vamos a ver, esta semana tenemos carreras, hay carreras de la legión, hay ultras y demás. Entonces, mi recomendación, ¿vale? Esto ya es fuera parte del entreno. Cuando vamos a tener una carrera fuerte el fin de semana, si es una carrera entre 20 y 30 kilómetros, nada, hacemos el entreno normal toda la semana y el fin de semana nos cascamos la prueba. Pero, si es una ultra, o sea, rondando los 50 kilómetros, el lunes vamos a hacer el rodaje tranquilo, el martes vamos a hacer las cuestas que tenemos planeadas, o sea, 4 kilómetros de calentamiento y 5 en cuestas con un poquito de carga en gimnasio, ¿vale? Pero poco. Y el miércoles vamos a hacer los llanos, o sea, el entrenamiento que teníamos preparado para el martes lo vamos a dividir en dos, si tenemos prueba larga el fin de semana, ¿vale? Hacemos el martes la cuesta primero y el llano el miércoles, para que nos dé un poco de chispa, ¿vale? Y después descansamos jueves y viernes y sábado la carrera, ¿vale? Dos días de descanso por delante de la carrera, es lo que tenemos que tener. Y la fase de congestión, o sea, fuerza más series en cuesta, cuanto más alejado a la carrera, mejor. O sea, siempre lunes o martes. Y así podemos recuperar, descongestionar las piernas antes de llegar al día de la carrera, ¿vale? Pues nada, vamos a dejarlo aquí y nada, tenemos a ver, dejarme ahí preguntitas para hacer un vídeo esta semana entre semana, ¿vale? Que no tengo ahí, ahora mismo no tengo nada pensado de hacer, así que dejarme ahí en los comentarios a ver qué vídeo podemos hacer entre semana, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!